El relato empieza en 1970 Cuando una mujer compra en una tienda especializada Una vieja muñeca de trapo De la línea de productos infantiles reguedier Para dársela a su hija Donna De 20 años que estudiaba enfermería Y vivía con su amiga Engie cerca de la facultad La muñeca formó parte de la decoración de su habitación Hasta que comenzaron a notar cosas extrañas Se movía por sí misma En un principio era difícil notar que la muñeca se había movido Pero luego se volvió muy evidente Por ejemplo Ambas dejaban la muñeca en una esquina Y cuando volvían a la habitación La encontraban sobre la cama Con las piernas y brazos cruzados Otras veces la dejaban en una de las habitaciones Y cuando regresaban La encontraban en la cocina O de pie recargada contra la pared En alguna otra parte de la casa Además Donna y Angie comenzaron a encontrar notas escritas Donde alguien pedía ayuda Decían Ayúdanos O ayuda a Lu Aunque ambas intentaban encontrar una explicación racional A lo que ocurría Los sucesos extraños continuaron Un día ambas notaron que la muñeca se había movido Pero notaron también algo más extraño y aterrador Tenía manchas de sangre en espalda En sus manos y en el pecho Fue en ese momento que decidieron contactar con una médium Para que les ayudara a entender qué ocurría La médium les dijo Que la muñeca estaba poseída por el espíritu de Annabelle Higgins Una pequeña que había sido encontrada muerta a los 7 años en la propiedad Antes de que los apartamentos fueran construidos Los Warren, parapsicólogos famosos Donde hasta la fecha se encuentra Annabelle en su museo Afirmaron que A través de la médium La muñeca pidió a Donna y a Angie que la adoptaran Y que la quisieran Pero pronto se dieron cuenta que esto fue solo una treta Que dentro de la muñeca había un ente maligno La película sobre Annabelle Cambia el aspecto de la muñeca Pues no es para nada aterrador La muñeca original de la reggaetiana Que se encuentra secuestrada en una caja de cristal en el museo Algunos que no han creído en la historia Y se han burlado Pues tiene un aviso de no tocar ¡Ambuleto! 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 Gracias por ver el video.